Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Vuelven las bromas. Hoy tenemos una broma que espero que salga bien y si sale bien va a ser lo mejor del mundo. En este video se me ocurrió hacerle una broma a mi editor Boom, que ustedes ya lo conocen. Una broma como si alguien entrara a mi casa a robar. Lo sé, es un poco fuerte, pero solamente va a valer mucho la pena. Como hoy domingo vino el hermano de Jera, que es él, el de Jera por las dudas. Como Boomscar no lo conoce a él, se me ocurrió hacerle una broma de que él entra a mi casa a robar. Él aceptó la propuesta, dijo que sí, con mucho gusto. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Qué opinan, chicos? ¿Buena idea o buena idea? Le vas a sacar un par de la pared con el Boom. Le vas a subir el azúcar y le va a dar diabetes al pobre Boom. ¿Te imaginas? Hombre, estoy en el hospital. Me acaban de diagnosticar con diabetes. Por un pequeño sustito. ¿Quién sabe cuál fue? La idea es hacer la broma lo más corta posible porque puede ir a mayores y no quiero que pase nada. No quiero que haga un cucho boom y se ponga un reloj y lo quiera matar. ¡Se meta! Chicos, hagamos una cosa. Si la broma sale bien, quiero que este video llegue por lo menos a 300.000 likes. Por favor, háganme ese favor. 300.000 likes en este video. ¿Qué broma? Vamos a hacer la broma a Boomscar de que vamos a robarle. ¿Sí? ¿Buena idea? ¿Qué? ¿Qué qué? Chicos, voy a bajar a mi departamento y voy a explicarles cómo va a ser esta broma. Ok, amigos. Así va a ser la broma. Boom me dijo que vendrá a mi casa hoy para organizar todos los videos de la semana. Y cada vez que viene, siempre jugamos a Nintendo los dos sentados acá. Entonces pensé, como estoy haciendo Twitch acá todos los días. Que de paso, si no me siguen en Twitch, síganme. Link en la descripción. Hago directo todos los días. Por favor, síganme. Y siempre esta cámara la dejo puesta ahí porque es donde la pongo para los streams. Si la pongo a grabar, no se va a dar cuenta porque está ahí porque sí. Entonces lo que haré es dejar la cámara grabando mientras jugamos a Nintendo. ¿Pero cómo va a ser la acción? se están preguntando. Esta puerta la voy a dejar abierta. Va a entrar Jera con su hermano. Jera lo va a estar grabando. Y Jera va a estar acá en el comedor grabando por si se llega a salir del cuarto. Yo, como está aquí y estoy preparado, le voy a mandar un mensaje a Jera para que venga de una vez. La idea es que el hermano de Jera entre por acá y que el destino se encargue del resto. Ok, chicos. Este va a ser el cuadro del video. Yo voy a estar como por acá. Voy a estar acá al lado mío. Y lo dejé firmando para ese lado para que se abra la puerta para que me entre la persona. Y acá viene lo interesante. Yo lo dejo grabando como dice ahí. Toco aquí en la configuración del monitor. Pongo aquí como HDMI 2. Y miren qué pasa. Se pone el juego. ¡Vámonos! Amigos, BOM llegará en unos 15 minutos. Voy a dejar la cámara grabando. Espero que esta broma se haga bien. Porque si no sale bien, me voy a morir. No se olviden de likear el video, de suscribirse. Y los dejo con la broma. Y los dejo con la broma. ¡Fa! Queda bien el motor, ¿eh? Sí, queda muy bueno Nunca lo he visto así bien puestecito, así ya como vertical, pero queda bastante bien O sea, él me viene muy bien también ¿Qué pones en los comentarios o qué? ¿En dónde? En el vertical Sí, los comentarios ¿Quieres un smash o qué? Jalo Los comentarios y el... Y viste que los amigos no me donan dinero Ajá Y no me aparece, tipo, no llego a ver bien el... Las alertas O sea, no me cuesta todo pixeleado, ¿entendés? Está buena Twitch, ya me gusta mucho A mí Twitch me encanta, me encanta hacer ¿Ya ven, todo bien? ¿Eh? ¿Ya habla todo bien? Sí, todo bien Hoy, este... se fue a estudiar ... Vamos, siempre Sí, perfecto Seguimos, ¿no? Ya tuviste COVID, bro Está en distancia, bro Y pues estoy emocionado, yo voy a llegar a los 20 mil Ah, si eres Eh, seguidores, si Y tengo 20 suscripciones No Chingados, no puedes ir Yo si, yo si Dale un más Tienes 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 No, no 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no pasa. Dígate, 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 dígate. ¡Es un aburador! No, 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 no. No te di nada. No va a morir, no. Jurá lo que te la creíste enserio. No va a morir. Si, es el amor de Hell, no. Es el hermano de Gerard. No, 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 no. ¡Estás semblando, Bruno! No, no, no me estoy muriendo. Me estoy muriendo ¿Pero no viste a Jerry cuando saliste o que onda? Si, pero no entendí nada cuando salí y viajé Y fui como... Sabes mi primer tip fue Corre para ver... No, tu te gustaste ¿Qué tenés para decir de esta broma? No, wey, no esperaba nada No esperaba nada, no entendí nada Osea cuando... Wow... Yo estoy temblando, osea no saben Lo nervioso que estaba de que sea esta broma Cuando entra algo que te toca hay que decir Yo estoy temblando Que cuando entra, tu me quisiste defender Por ese episodio tuyo Como que diciendo, dejalo, no? Osea no te fuiste corriendo, eres un buen amigo, bro Es que no supe, que pedo Osea cuando vi que te... Osea corrí Porque dije necesito ir a avisar a alguien, sabes? Y luego vi a Jerry y dije ¿Es una broma para ti? Osea ya no se por eso me quería decir Porque dije, es Jerry jugándole una broma a él Osea no entendía nada Hasta que saliste tu y descubrí que era una broma para mi Pero no entendía nada No? Osea Wow, hizo un buen trabajo él, eh? Yo me asusté, con culo bocas y con lentes Era irreconocible Wow... Osea de verdad cuando salí viajera fue como... Osea porque... Osea cuando vi que estaba grabando dije Esto es un video Pero no sabía si era una broma para ti Y salir o... Osea no entendí nada Wow... Lo hicimos temblando, eh? No saben la broma que le hicimos a Boon presiente ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Se te bajó la presión No sabes como se cagó Osea... ¿No conocías a mi tío? No lo conocías Ah bueno que lo presentes mi tío En realidad no roba Estuvo muy mal feliz pero bueno No... No tenés que ver... Se dependió Mira... Nooooo Si Si Lo cortó con un cuchillo así, re loco Nooo En serio No, ojalá Lo siento Va a haber venganza, ¿vale? Va a haber venganza Si claro, claro Ya van dos, eh? Ya van dos Y sale y me agarra otra vez ¿No? 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 Ahora la venganza de Boon Dejo de editar los videos de Fede por un año Prepárate para la venganza, amor Vas a ver Opoña música que no iban los videos Opoña textos que no tenían que ver, ¿no? Será mucho más grande ¡Ay! 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 Mal tribo ¡Ay! 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 ¡Qué pedo! ¡Córrele! ¡Los están robando! ¡Wow! Un mal trip Un mal trip Pero se viene la venganza ¡Ay! Hogar Dulce Hogar Mal trip Mal trip, árbol Pero bueno Son cajas del oficio Amigos No saben lo feliz Para un youtuber que una broma salga bien Es un éxito O sea Yo estoy muy feliz en este momento Aparte Te estaba temblando Yo estaba cagadísimo de miedo No, imagínate como estaba yo O sea Cuando llegué aquí Bajé la atención Porque vi a Jera grabando Pero no entendía nada O sea, no sabía si él te estaba jugando una broma Y que escondió previamente una cámara O sea, no entendía nada Claro, pero cuando decí yo haciéndote eso dijiste ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ya fue, ¿no? Ya vi que me está grabando Está Jera ahí riéndose Claro ¿Qué? ¿Qué pedo? Wow ¿Cuántos likes para la venganza? Aunque no creo que hagas una venganza O puede ser, ¿verdad? O sorpréndeme, bro ¿Cuántos likes para la venganza? Pues por lo menos unos 300, ¿no? ¿300 mil? 300 mil, ¿no? Bueno, voy a aprovechar ya como por la broma que te hice Pero he hecho dejar tu Twitch para que te sigan Ah, Jalo, vayan a seguirme a Twitch Hago directos todos los días o casi todos los días Ahí, ahí está apareciendo de él Y también está el mío los dos abajo en la descripción Para que nos sigan, ¿ok? Ah, y hacemos cosas juntos también en Twitch Para que se conecten Claro, está muy divertido Les juro que está muy divertido Twitch Muy divertido Bueno, ¿algo que agregar? Yo no tengo nada más para agregar Yo no voy feliz en mi casa Uy, nada pues Ya estás en tu casa Sí, en mi casa Nada Espera la venganza árbol Y dejen su like para esos 300 mil Y la venganza Chicos, recuerden seguirme en mi Instagram Fede y Vigibani Y también en el de Boom Ahí siempre seguimos historias muy cool Y nada, estoy muy feliz No sé, estoy muy feliz Yo qué sé, no sé qué decirles Iván La próxima va a estuve, ¿eh? Pendejo ¿Eh? Imbécil Enojado Por favor, comenten qué les pareció la broma Comenten algo del video Comenten Algo que os llegue a dar corazones a los comentarios Voy a dar 50 corazones a sus comentarios, ¿ok? Va Bueno, chicos, los quiero mucho Y nos vemos mañana con un nuevo video Chau Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!